y de jefe pagamos por todo, a tu mar señores, se soltaron los pinches caballos a la verga, así es lo que es ¿Qué huele? ¿Cómo anda plebes? ¿Cómo están? Saludos, saludos, saludos. ¿Qué dice? Oye, lo primero que tengo que aceptar antes de mirar el pinche logotipo de ustedes a la verga ya, es tu pinche pelo cabrón a la verga, la neta también mamalorro Ahí andamos, irá. ¿Qué dice? Oye, ¿cuál tinte usas, güey? El pinche, sepa la verga, un coreano de dos dólares Oye, güey, no mames, es que ya te he visto obviamente ahí en las fotos y todo ese pedo, no me asombro, pero no es la misma ver las pinches fotos que ver tenga tu madre, ¿no? No, yo me peiné, güey, para la entrevista, mira, me bañé No, está bien, a ver, un paro, antes de hacer las preguntas sin filtro Necesito que se presenten, cabrón, de todas maneras empezamos Tenemos cinco minutos que debemos empezar con ustedes No pasa nada Preséntense un paro para que la gente sepa quiénes son Y que toque a cada uno, porque, por la neta, a quien no juega pures tú, güey Además no le miro la puta cara, güey, pero tú estás bien bonito Este, aquí es tu servidor, compa Moss Rodríguez, así me conoce la raza, soy bajista y líder del grupo ¿Qué rollo, doctor? Tu compa Adán, vocalista del Grupo de la Cultura, saluditos, ánimo Oscar Hernández, vocalista, segunda voz, también del Grupo de la Cultura ¡Uy, verga! ¡Qué gracia, viejito! ¡Ay, no más! Se soltaron, se soltaron los pinches caballos, son cuatro, entonces ustedes los integrantes, güey No, güey, faltan dos, falta el acordeón y el baterista, güey Ah, ok, son seis, entonces Sí, mon Verga, güey, tiene que cobrar como 10 mil dólares a 15 mil para que le caiga la raya, la verga Pero en banda, güey No, pero... Malos staff Malos staff, güey Ah, eso es aparte, porque quieren ganar bien la bola de verga Y les gustan los camarones, no crean que les gustan las pinches maruchales ¿Quieren ganar como el jefe? Bueno, señores y señoras, ellos son la cultura Estaban programados para la semana que entra, pero por cuestiones de agenda y todo el pedo Si no los agendábamos o los reagendábamos, obviamente, no nos íbamos a poder conectar la semana que entra Porque, la verdad, miren, así tengo la neta y no hay ni cómo acomodar, ni cómo tirar, ni cómo venir Entonces, inclusive, ahora me estaba confirmando ya el día duelo Y no había ni para dónde chingada madre, tirarlos y así ando Pero ahí es como, o sea, nos hacemos locos a la verga, no pasa nada Y aquí va con las preguntas sin filtro, ¿no? Ojo, son cuatro ustedes Yo no sé, yo no sé quién va a contestar de ustedes cuando estén los cuatro ¿Ok? Yo por lo pronto, mientras tiro las preguntas y ustedes se van a dedicar a contestar Voy a meter mi internet para buscar un pinche tinte mamalón así como el tuyo, güey, para ver si me pinta el pelo ¿Cómo dices? ¿El mismo color o qué? Pues desperdí a verde, güey, para que, para que, para ser de competencia a la verga Oye, ahí, ahí, ahí te va, carnal, ahí les va, dice Sin filtro, ¿quién los ha mandado a la verga? ¿Quién los ha humillado, güey? ¿O quién les ha negado colaboraciones en su carrera artística? Tres, dos, uno, cero Échale, güey, güey, yo contesto lo primero Échale, échale, échale ¿Quién nos ha mandado a la verga? Pues el Jimmy Humilde, güey ¡Ay, no! ¡Pues tu puto! Saluda, güey No, espérame, 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 güey Déjame, he hecho una puta aspirina, güey, no mames, güey No, no puede ser posible esto, güey Oye, dos al hilo ¿Eh? Ya van dos al hilo con ustedes el día de hoy Que, 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 que mi, que mi marido Jimmy, güey, los ha mandado a la verga A ver, explícame cómo está ese puto pedo, no mames Pues vamos, por parte, por parte de eso contestamos lo que, lo que preguntaste Carnal, bueno, ya que ya mencionaste, es un personaje, güey Y yo, pues, ¡no! A ver Déjame, voy a tener que asimilar, güey, obviamente, porque Ya dos seguidos ¡Chingada madre, güey! Jimmy, te puedes de verga, güey A ver, yo no sé, yo no sé, a ver, bueno A ver, a ver, mos Como tú quieras explicarlo, ¿cómo está el pinche pedo, güey? Todo resulta que Ya hace, ya hace rato, güey Esta madre ya, ya, ya tiene rato Nosotros ganamos un concurso En, en Canta con Del, güey Quedamos en primer lugar Este Y como la semana, dos semanas Me manda un mensaje Tu compadre Y me pone, ¿qué perro están, güey? Estaba perro al estilo Este, pues, le dije que gracias Comenzamos a cotorrear Este, intercambiamos los whatsapp Me citó y Y fuimos a la cita Cotorreamos Nos planteó Nos plantó varias cosas Y Y Accedimos a firmar A la compañía esta Nos convenció, güey Este Y es que, espérame Te voy a decir una cosa Es que quiere ser convence Porque, la neta El Jimmy tiene una pinche labia Porque cae en la boca Pero bueno, sígueme Pues, este, total, no Este No, que le gustó el estilo Y que la chingada, ¿no? Pues, este Pues, nosotros le dijimos Pues, este ¿Qué nos ofreces? ¿Qué nos ofreces? ¿Qué nos ofreces, cara? Este, güey, le dijo Lo primerito va a ser dueto, güey Con ustedes Voy a hacer dueto con ustedes Para empezar Este Lo vamos a llevar a A entrevistas de radio Por arriba y para abajo Este Pues, ya te la sabes, ¿no? Y, pues, no No se hizo nada, güey Este Los duetos No se hicieron nada, güey Este Nos llevó a tres smoke tours, güey En donde estuvimos abriendo, güey Este No hay pedo, ah Pero En un smoke tour Tocamos aquí en Mexicali Nosotros somos de Mexicali Y radicamos en Los Ángeles Pero somos de Mexicali Originarios Y Y nos pusieron a abrir Cosa que no me pareció Porque, pues, somos de cuna, ¿me entiendes? Somos de Mexicali Y todavía no abrían Ni las pinches puertas Cuando ya estábamos tocando, güey Este Y nos pusieron en mal horario Y a duetos, pues En un smoke tour Mi compa es de la guitarra Pues es de Mexicali también Y le dijimos ¿Qué onda, güey? Comenzamos a cotorrear Eres de Mexicali, Simón Soy de un ejido acá en Mexicali Le gustó el cotorrer a nosotros Quedó pendiente de un dueto Y el morro estaba bien Bien emocionado, ¿no? Porque por las rolas le gustó Comenzamos a cotorrear en Whatsapp Y Y no se hizo nada, güey Pues yo creo que los de arriba No lo dejaron También tenía un pinche dueto Con Proyecto X También no nos dejaron, güey Con Lumar Pérez Que estaba haciendo ruido con ellos Tampoco lo dejaron, güey Y puros vistos Y así, güey Este Yo lo tenía que estar Correteando Y nada Lo único que hicimos ahí, güey Fue un disco Con mi compa Edgar De Voces del Rancho Saludos a mi carnal Y cuatro videos en vivo, güey Y de eso Se tumbó todo, güey No tenemos nada ahorita Bueno En mi canal de YouTube Nomás tenemos nuestras canciones A ver Todo lo que tú hiciste Con el grupo en general Pues hablando Probablemente Todo lo que el grupo hizo O sea ¿El Jimmy se los tumbó? Sí, güey De su canal, sí Ah, o sea De su canal lo tumbó él Sí De su canal Pues yo abrí mi canal Y subimos Pues subí Nuestra música Este Tú, cabrón, güey Pues tú, bien cabrón Porque pues O sea, los videos Los videos estaban En el canal de Rancho Humilde Y automáticamente De ahí los tumbó él Simón Pero es porque Es porque ustedes ya no estaban con él ¿Por qué lo tomaría? Todavía estamos con él, güey ¿Todavía están con él? Güey A ver, a ver, a ver, a ver Ay, déjame, siento Espérame ¿Estaban firmados con el Jimmy todavía, güey? ¿Están firmados? Sí, güey, pero tengo un año que no Que no Que no sabemos de él, güey No me contesta Ya no Me dijo que ya no me Que no lo molestara Que ya no se vuelva a comunicar No mames, güey Pero No entiendo este puto pedo, güey O sea, si tiene un año Y no les quiere contestar Y están firmados con él ¿Cuál es el pinche dilema De tenerlos a la verga firmados Como un puto catálogo, güey? Es lo que Es lo que Tienen muchos grupos, güey Este Que firman con raza Y los congelan No sé No sé el por qué O por qué chingados, ¿me entiendes? Este Nos hubieran dicho ¿Sabes qué? Muchachos, vengan para la oficina No funcionó las cosas Y Y ya, güey Todo hubiera estado bien, ¿me entiendes? No hubiera pasado absolutamente nada No funcionamos Y se acabó No hay problema Uno no se agüita por eso La neta O sea, obviamente Obviamente Todo está en la tensión, ¿no? Porque vamos a ser claros Si tú Tú mandas un mensaje Y alguien te lo contesta en caliente Sabes que hay tensión Es recíproco el pedo No te sientes mal Puedes aguantar los vergazos Pero si sabes que te están ignorando A cualquiera No importa compañía Sino persona a persona Sabes que Bueno, pues que verga Te estoy mandando mensajes Es una relación tóxica Es una relación tóxica Ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué pasó? Y no duraba ni dos minutos Ni un minuto hablando con él Me colgaba de volada Pero este día, güey Cuando terminamos el disco Le marqué, güey Para decirle Muchas gracias, güey La verdad Estoy agradecido con ustedes, güey Muchas gracias Y el vato me dijo Ahorita estoy ocupado, güey Málame después Y me colgó Yo le marqué en buena onda, güey Para agradecerle, güey Pero Es amarecita culero Oye Aquí pregunta el chico Barajas ¿Qué tiempo les queda de contrato, güey? ¿Qué será? Como para abrir Del año que entra, güey Casi un año, güey Sí, por eso te digo Y no sabemos nada de ese güey Está cabrón, güey Porque pues Este Nosotros nos estamos moviendo Por nuestra parte, güey Nos estamos moviendo Por nuestra parte Y nosotros lo estamos invirtiendo Como vayamos pudiendo, güey Ahora En el pedo de la pandemia Duramos tres meses, güey Sin jalar Y estuvo bien cabrón, güey Si no hubiera sido Por un pinche ahorro Que tuvimos No hubiera tronado Ah, pero Hasta donde yo sé Jimmy, güey A todo el grupo que tiene firmado Dijo que le había mandado Un incentivo, güey Para ayudarlos Es el pinche pedo, güey Que él según firma A Raza Que es fan de ellos Que él apoya Que él firma Porque es fan Del grupo que firma Y yo lo escucho A este camarada Dice que va a apoyar Y que va a apoyar Y que va a apoyar Y que firma A puros grupos Que le gusta Y la verdad Pues No se miran Nada que ver Güey, ¿te das cuenta? ¿Has estado en otra compañía? ¿Ustedes han estado en otra compañía? ¿Independentemente? ¿Por separado? ¿Puntos? Estábamos antes En pláticas Estábamos a punto También de tener pláticas Con afinarte, güey Pero Pero pues Estaban en la gira De ranchando una ciudad Imagínate yo, güey Con pelo azul ahí Ranchando una ciudad Ey Ya te veo, güey Cantando canciones de Chalino Con ese pinche pelo La güey No, delante de la Raza, güey Y fíjate, güey Y se las aventan chingonas También nos quería Mi compa El mundo mendieta, güey También tuvimos pláticas con él A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo no tengo el gusto Conocer a mi compa El mundo mendieta Pero por aquí Han desfilado 755 mil grupos Y 400 Me han dicho Que mi compa La verdad está bien pendiente Con todos a la verga, ¿no? O sea A lo que voy yo, güey A lo que voy yo Es de que En este medio Van a andar brincando Del tingo, del tango Con varios Así como yo Como músico Yo la verdad, güey Muchos me preguntan Muchos me dicen Ey, verga Pero tú nunca firmas con nadie Por lo mismo, güey Por lo mismo No le firmo a nadie, güey Porque yo no quiero tener A nadie que me esté Chingando la paciencia Vas a tocar aquí Cuando, que sean dueños Que sean dueños De mi vida De mi tiempo De mi parte Se ponía a la verga, güey Quien sea Yo no, yo Mi tiempo, güey No se lo voy a regalar a nadie, güey O sea ¿Por qué? Porque ahorita tienes Todo en la mano, güey Plataformas Tienes Tú puedes hacer todo, güey Obviamente Si tienes la manera En cualquier cuestión Mira Decía Toño Lizárraga, güey Ahora que Lo estuvo conmigo Cuando estuvo mi mozo No sé si vieron Esa entrevista Por ahí a ver la YouTube Dice que Él con 17 mil pesos Se aventó el video De Me pegó la gana ¿Entiendes? Entonces Imagínate Dice Venir de una De una banda, güey Donde Ganó Grammys, güey Donde ganó reconocimientos Internacionales Pasadísimo De Lanza Y él salirse de una Porque lo corrieron Como un perro Dice así lo dice él Ahí está la entrevista Igual que Chuli Zárraga Entonces Con 17 mil pesos Él empezó a chambear, güey Ahora ¿Voy a qué voy, güey? El vato pues Le funcionó Está chambeando Tenía agenda Cuando se dejó De esta madre ¿Qué es lo que pasa, güey? A veces Es mejor estar solos, güey Es mejor estar solos Que mal acompañados Como lo hubiese dicho Yo nunca he hecho un trato Con Jimmy Yo nunca he hecho un trato Con Del Record Yo nunca he hecho un trato Con 360 Bueno No, no lo hice tampoco Con Afinarte Ni con Yo nunca he hecho un trato Ni con Alianza, güey Y todos La neta A todos les hablo, güey Menos a Lanja Que me tiene bloqueado Pero fuera Pero fuera de eso, güey O sea Yo para ser honesto A mí no Tendría que ser algo Que me conveniera Porque mi tiempo O en mi espacio Para mí más importante, güey Que inclusive mi música, güey Si Si me entiendes Porque eso es lo que No vas a recuperar, güey Pasar dos años Estos años firmados Como catálogo Es tiempo perdido La verga, güey Es tiempo perdido Todo eso Y eso no lo vas a recuperar Por desgracia Ahora, si ustedes Si ustedes Se les va a vencer Si no han podido Comunicarse con él Obviamente Hay que ver los medios Hay que ver los medios Hay que tratar de De comunicarse Y preguntarle Cómo está la situación Ay, güey ¿Sabes qué? Pasa esto Marquenle otro De otro pinche número, güey No le marquen el mismo Marquenle de otro La verga Que te conteste ¿Qué pedo, güey? Nos hubiera dicho ¿Sabes qué, güey? O quién sabe A lo mejor tocamos Para alguien Que no le pareció No sé, güey Porque nosotros Nos manejamos En bares y restaurantes Y en antros En donde sea, güey Porque pues No podemos dejar De chambear, ¿me entiendes? Y a lo mejor Tocamos para alguien Que no le agradó No sé Es que no No se me viene a la cabeza El por qué Nos dejaron de hablar De la nada, güey Y luego también, güey Hicimos un video Que en Mexicali, güey Donde me vestí de vieja, güey Por agarrar cura A un tributo que hice Pero era un tributo Que hice a Queen, güey A Nirvana, güey Por 50 años De 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 grupos De Doors, güey De allá de Los Ángeles Tony, cálmate la verga Lo que es tú Bueno contigo, verga Álmate Sí, güey, cálmate, güey Sí Y Y ya me dijo Eh, qué pedo Pues qué quieres Que seamos la vergüenza De Del regional O qué chingados Y pues no me caiga Esa madre fue por cura ¿Me entiendes? Y armó controversia Y nos empezaron a hacer memes Y la chingada Y Y Como que se había aguitado más todavía, güey Pero esa madre Fue por cura, güey Aparte fue una rola de rock ¿Me entiendes? Nada que ver Güey Ustedes hicieron Un tema, güey Muy controversial Que está en Facebook Por todos lados Compartiéndolo a la gente Y ese tema es A causa de esto La neta sí, güey ¡No, no! Ok Señores Yo necesito Es lo que sentimos, güey Es lo que sentimos Y es lo que se está viviendo No nomás con nosotros, güey La vida del artista, güey Pues Ya ves que es lo que le pasó A Espinosa Paz, güey A Bronco, güey A varios, güey A varios, güey En la serie de Bronco Te das cuenta de muchas cosas Bien chingonas, güey Entonces Con dedicatoria realmente La vida del artista Se la están dedicando A la empresa Con la que están ahorita Firmados Pero no moralmente Porque la empresa Personalmente no los está apoyando Lo que se ve No se escucha ¿Cómo dijo este güey? A ver Va a haber chance Que se aviente la realidad esa Timón Pero completa, carnal Completa para que la gente Porque ese tema Te voy a decir una cosa, güey Yo creo que cuando tú Promocionas algo Que dices tú Le voy a meter Porque Porque creo que Que va a pegar Pero le metes, güey Y no vale verga Y algo que no le metes Pega Sí, mon Así está ¿Pero por qué? Porque lo estás haciendo, güey De aquí De lo que estás sintiendo, güey Cuando las cosas se hacen de aquí Porque realmente lo sientes Es lo que realmente funciona Porque estás transmitiendo eso Y te puedes conectar con la raza Ahora le voy a pedir un paro Cántala completa, güey La rola Para que la gente escuche Lo que compusieron Dedicado para la empresa Y te voy a decir por qué A mí no me dijeron ustedes Que, cabrón Yo te lo estoy preguntando Porque a mí me lo dijo una persona Que los conoce Que ese tema lo habían compuesto Por lo que les estaba pasando Pero yo creía que ustedes Me lo aceptaron aquí directamente A ver, pues Sin filtro ¿Quién fue? No, 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 señora ¿Quién entrevistador soy yo? La verga Así de fácil Vamos a la verga Que Avienten ese pinche Corridón Esa canción Que sacaron Que se prende el cerro La verga Hecho de dos Empezando con un sueño De pequeño Quiero ser un artista Y conquistar el mundo entero Batallando Buscando oportunidades Tocando donde se pueda Pa' poder ganar un beso Poco a poco Con la ayuda Del trabajo Después de salir de casa Pude dejarme El perdón Mi familia En la escuela Ya no me seguí En el campo Y alcalde Entre de lleno Trabajando Fui llegando A más ciudades Pidiendo Paro de baile Durmiendo En sillón aquelón Mientras tanto La agrupación En que estaba Ya no estábamos calando Ya no alcanzaba El dinero Por necesidad Tuve que hacer el cambio Me cambié para otro grupo Conociendo amigos nuevos Que a la fecha No las seguimos rifando La rampa Que nos mueve Ya tiene contado El tiempo Pero qué importa El artista Mientras vengo De la empresa Apenas Para las tortillas Y otros disfrutando De las bolsas Pero qué importa El artista Mientras vengo De la empresa Apenas 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 A las tortillas Y otros disfrutando De las bolsas Llenas Después de un mes De andar Aperreando Batallar con gente Lacre Y tumbarlos Algunos perros Decisión De rechazar Unas propuestas Gente que quiere Chingarte Porque sabe Que eres nuevo Un contrato Mal escrito De una empresa Gritaba la esperanza De poder Hacer el juego Correalmente Con botanas En la mesa Sin leer letras Chiquitas Y no vamos Sin ningún Pero Ya que el trato Se ha cumplido Pura verga Cuando vamos Con medias pitas Con manos Somos pendejos Miren Vemos Como son Las cosas Como Rosas Las cadenas Las que Cargan En el Pueblo El transporte Lo seguimos Arreglando Seguimos Llenando Agenda Seguimos Siendo Los buenos Miren Miren Seguimos Por los Nuestros Vivos Aún Seguimos Batallando Corriendo Tras El Dinero ¿Pero qué? ¿Pero qué importa El artista Mientras Tengo De la Empresa Apenas Para las Tortillas Y otros Disfrutando De las Bolsas Llenas ¿Pero qué importa El artista Mientras Tengo De la Empresa Apenas Para las Tortillas Yo Tengo De Disfrutando De Las Bolsas Llenas Ahí quedó Quedó Con Pintas Pérez 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 Cállame De Mayera A ver Pérale Pérez Echale Más Mezcla Chile Chile Eh Güey ¿Qué Perro Está El Tema Mi Respeto Para El Tema Güey Porque Está Está Clarísimo Lo Quiere Le Mandar Decir Yo Creo Que No Más A Usted Le Está Pasando Se Van A Identificar Muchos Artistas Muchas Agrupaciones Güey Con Ese Con Ese Tema La Neta Mis Respetos Cabrón Y Canta Muy bien El Oye Oye No Hombre Está Muy Perro El Tema La Neta Yo Creo Que Ustedes Están Peor Que Sin Filtro Se Dejaron Sin Filtro También Machín Pues Es Lo Que Es Estamos Aguitados Ya ves Que También Habla Sobre Que Batallamos En Transporte Güey Una vez Le pedí Prestado Y Que No Podía Prestado Le pedí Güey Tú Le pediste Prestado Al Jimmy También Para Son Tres Socios A Uno De Ellos Y Te Dijeron Que No Te Querías Un Tinte De Pero ¿Qué Quiere Hacer Para Seguir Chambiando Y No Que No Que No Güey Pero Prestado Le pedí Para Seguir Chambiando No Yo Le pagaba Para Atrás Oye Güey Arrímame Que Canta ¿Cómo Se Lama Adán O Que Güey Güey Canta Canta En Acapella El Estribillo ¿Cómo Dice Estribillo Pero ¿Para Que Importa El Artista Cántalo Para Cucharos Y La Guitarra Pero ¿Qué Importa El Artista Mientras Engorde La Empresa Apenas Para Tortillas Y Otros Disfrutando De Las Bolsas Llenas Ahí Dice Sigue La Pidiendo Sigue La Pagando Porque La Apoyen Porque Esta Madre Es Orgánico Estamos Ahí Echándole Chingazos Esperemos Contar Con El Apoyo De La Gente Nos Dino Una Oportunidad De Escucharnos Wey Te voy a decir Una Cosa Quien Te Mira De Mente Ustedes Piensan Que Vienen De Un Metalero Rock Y Todo El Pedo No Es Es Por eso La Cultura Wey Cada Quien Tiene Su Rollo Me Entiendes Wey Yo Soy Rockero Este Wey Es Bandero Wey Este Wey Es Más Popero Wey Este Wey Norteño O sea La Jordonista También Es Norteño Wey Mi Baterista Es Mi Primo Hermano Wey Ese Toca Jazz Wey Es Jazzista Y Lo Mexicali Wey Incluso Acompañó A José José Una Vez En Mexicali Wey O sea Está Reconocido Machine Wey No Por echarle Flores Pero Está Perro El Vato Toca Jazz En la Pila Y Mete Sus Ondas Y Cada Quien Mete Su Pedo En En Las Rolas Wey Eso Esa es La Cultura Lo Ustedes Al Final De Cuenta Lo Que Importa Lo Que Importa Es La Calidad Musical Que Traen Y Eso Lo Traen Mi Respeto Porque Yo No Lo Había Escuchado Wey A Mí Sabes Cuando Me Me Habló La Persona Que Tú Sabes Mi Compas Plebe Y Me Dijo Tengo Un Grupo Así 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 Y Ya que Lo Miré Y Miré Tu Mensaje Dije A Dijo Esta Mara Es Una Puta Pedrada Por eso Se los Quise Pero No Fue Una Pedrada O Lo Que Estoy Dijo Una Pinche Patea Los Huevos A La Verga Y Mis Respetos Y Pues Dicen Que Va Directamente Para La Empresa Donde Están Esperemos Que Hagan Conciencia Si Es Para Ellos Si Lo Están Viendo A En Vez De Hacer Polémica O Hacer En Una Barra En Un Concierto Me Entiendes Yo Expreso Igual Expresamos Igual La Música O O Sentimos La pinche Sangre Nos Corre La Música Y Lo Que Sentimos Lo Tocamos A ciega Dos Personas O Mil Personas La Neta Yo Creo Que Le Van Hacer Videos A Andamos Viendo Próximamente A ver Si Hacemos Un Video En Vivo Primero A ver Cómo Nos Va Y Próximamente También Tengo Otro Proyecto De Grabar En Banda Porque Este We Es Bandero Y Grabar Unos Temas Con Banda Y Luciano Le Vamos a Grabar Algo Luciano Luna Algo Romántico Que Nos Pasó Saludos A mi Compa Algo Bien Oye Es Que Yo Te Le Le Queda A Muchas Empresas We Sin Afán De Ofenderlos Pero El pedo Es Que Quien Lo Suba Mientras Tú Estés Firmado Con Rancho Humilde Lo Van a Tomar Onde Metas A la Verga We Pues Se Vuelve A Subir We No Es Que El Pero Es Que No Hay Etiquetas Ni Nada Es Lo Que Se Vivió Nosotros Lo Que Sentimos Y Mucha Raza Se va A identificar Y Varios Están Varios Están Viviendo Ese Pedo No De Que Muchos Están Viviendo Lo Están Viviendo Yo Conozco Muchos Artistas Así Como Tú Dices Que No Trae Un Penny Por La Mitad Mi Amigo Pero Ante Las Reds Sociales Te Imagino We Oye Conozco Varios Que Me Respeto Para Ellos No Tengo Una Contra Ellos Pero Solamente Venden Imagen Pero Cada Quien Aquí La Cuestión Es Que A mi Me Interesa Que Esta Maren Tenga Un Que Sume We Como 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 El Danilo Como Que Estamos Platicando En sumar En sumar En sumar En sumar En sumar Pero No restar Pues En este Caso Esperemos que Este tipo De Cosas Que Ustedes Están Haciendo Como Oye Vino Vino Mi Compa Jorge Y También Me Metió Contra Jimmy Que También A la Verga Dije yo De que Se trata Se pusieron De acuerdo Jorge Para nada El camarada Este No 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 Lo Conozco Ni Al Caso O sea Más Que Nada Quise Que Nos Entrevistaras Para que Nos Conociera La Raza Un Poquito De Nuestro Proyecto No Tanto Por Andar Tirando Cagada Ni Mucho Menos Nos Nos No Queremos Agarrarnos De Ahí La Neta Nomás Que Escuchen Nuestra Música Y Lo Que Viene Próximamente A Salir Porque Vienen Varias Cosas Chingonas Un Saludo Para mi Compas Edgardo Que Le Ahí Te Baila Para Que Lo Escuche La Gente Pues También Que Tren Música No Nomás Puro Mi Torte Jávense Decimos La Pasamos Bien Parecíamos Niños No Me Importaba El Regaño De Tu Paz Por Mirarte Otro Ratito Siempre Te Fui Fiel Hasta Siendo Amigo Dios Me Gustavo Que Me Vieran En La Calle Besándote Despacito De Pronto Todo Cambió Pues La Malicia Como Siempre Pasa Me Tocó La Fulgeta Y No Supe De Tenerla Una Vez Más Las Cosas No Salieron Bien Te Quisiste Vengar Cuando Te Parqué Fue Tanto Tu Engaño Y A pesar Y De Todo Lo Que Me Jurabas Hoy Me Voy De Tu Lado Continuar Porque Esto No Tiene Caso Lo Sabemos Creer Quizás Eres Mi Calma Tu Propósito El Romperme Mil Pedazos No Tenemos Corazón Casi 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 Un mar de lágrimas A ver aquí Yo como puedo Un grupo como ustedes Está congelado No entiendo Yo las empresas Que ganan Con congelar Grupos Dejarlos En catálogo Nomás ahí Esperando que Un cuantito Se vence Cuando Le pueden sacar Provecho A una agrupación Porque obviamente Si tú estás cobrando 40 o 50 mil pesos Y va a llegar una empresa Y te va a decir Oye Pues güey No te voy a quitar Lo que tú estás haciendo Simplemente te voy a aumentar Otro 50 y lo voy a ganar yo No hay pedo Pero no te cuentes Otro 50 Pero vas a trabajar más Te vas a molestar por eso Si No pues es que A todos le hacemos Tocamos de todo Pop Rock Baladas Norteño Corridos Cumbias Bachatas De todo Porque tenemos gusto Para todos Cuando tocamos en lugares Oye cabrón Ustedes son versátiles O que chingados Pero Tratamos de complacer A todo el público Sabes cabrón Cuenta güey Que Bueno Ya hace mucho Me doy cuenta de eso Pero más ahora con esto Que para Que lo que es el área mexicana El valle Y todo eso Como hay talento cabrón Güey De neta Estoy espantado Yo la verga De la cantidad de músicos Güey Que están saliendo Y perros No creas que Salen con Maricadas No güey O sea talento Músicos reales Porque uno como músico Se da cuenta Que Que si traen con queso Porque son músicos No vienen con una pinche Con una pinche rolita Y nomás Están haciendo el pendejo No güey O sea realmente Si Mi respeto güey Hay mucho talento La neta No Muchas gracias Tenemos dos temas grabados De Omar Ruiz A ver si A ver si se hace el dueto Con este cabrón No a ver Agui Pero ¿Alguna premisa de eso? No no Ya tiene rato Las rolas que sacamos Pero le grabamos Dos rolas Que salen en el disco Pero pues Lo próximo a salir Va a ser esta rola De No Tenemos Corazón Con Banda Y la de Buenapark Nuestro primer sencillo Nuestra primera rola Que hicimos como grupo Oye Vamos a tener que Saludos a mi compa Yone Vamos a tener que hacer Una A su compa ¿A quién dices? A Yone 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 Dice ¿Quién es él? Un camarada Que le hicimos un corredito Ahí trabaja Para la empresa también Se hace gorras Camisas Sweaters Es que creo que Lo he estado mirando Por aquí a mi compa Este vato Es el El que hace Todo Lo de RH De gorras Llaveros Tazas Calzones Calcetines Plumas Sofaces Espejos De todo Churros locos Le vamos a cobrar Por el pinche anuncio La verga Dile que se moche Con una pinche gorra Y toda esa madre Yone Que se jale Yone No Oye Luego vamos a Vamos a meter una Quiero empezar De hecho Ya metí a mi compa Misael A mi compa Misael De Publicity Town Quiero empezar A meter así Empresarios Que están reconocidos Y que tienen Una buena trayectoria Para que también Den a conocer Machín No ocupan Pero mucha gente No sabía Quién era el dueño De los publicitados Mucha gente No sabía Que hay franquicias Todo ese tipo De cosas Quiero que la gente También lo entienda Por acá Y vamos a verlo Un poquito más Sin filtro En ese sentido Oye ¿Qué otras rolas ¿Qué otras rolas Traen ahí De lo nuevo Que están luchando Que grabaron? ¿Qué quieres escuchar? Romántico Corrido Balada Cumbia La tremola La pudiste bien difícil Ahora que dice Que son bien versátiles La parabólica La última muñeca ¿Cuál quieres? Verga La que ustedes quieran Ahí Usted va viendo Esa rolita Como sea Porque pues Ya sabemos ¿Cómo está la cosa ¿Cómo está la cosa Con ustedes? Pero pues Como grupo Se llama El de Buenapark Este sí Nos funcionó Nos funcionó En las redes A ver si te cae Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si te cae? 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 Oye, ese corrido ¿Ese tipo de corridos, usted lo hicieron o se lo pasaron, güey? No, nosotros, güey Ay, a verga, también compone Entonces, machín Sí, compositores Chefs, mecánicos A todas las personas Oye, ya sé yo Por qué mi compa Plebel Garby Rojas anda encima ahí Ah, saluditos a mi carnal Este, poca madre, de hecho nos acaba de meter A su playlist de Spotify De corridos Mexicali, con este corrido Que traemos, que se llama Ando en Chicali Próximamente En las radios en Mexicali también, güey Primeramente de vos Oye, yo la verdad, refiriéndose a mi compa Saltamontes, Gaby Rojas La verdad Mi respeto es para él, porque es de los pocos De los pocos Que apoyan Es ley, no, es camarada, algo bien La verdad, todo el tiempo se ha discutido ¿Sabes por qué creo? Porque se habla el mismo idioma Con él, porque él fue músico también, güey En sus tiempos En 1800, ¿qué? En 1875 Él andaba de músico, güey Emiliano Zapata Estaba en la batería, güey No, pero la neta Mi compa Mi compa Sí, mi respeto para este perro Saludos a mis compas de Upwinds, que los vamos a tener por acá La semana que entra Aquí entraban los viejones Saludos a mi compa Gaby A mi compa Guachiringas, güey Que nos está apoyando también, güey Bien fuerte con este tema, güey Le cayó un machín Y nos está apoyando en las redes Machín, güey Qué perro, carnal La neta Qué perro Ojalá, ojalá Mira, yo te deseo Yo les deseo de corazón De verdad, de verdad Les deseo de corazón Que puedan arreglar todo Todos estos Todos estos detalles que traen, loco Porque Si está feo Estar como catálogo No puedes subir nada Porque te lo van a tumbar Hacer algo independiente Eso seguro, güey Que aunque lo pases subiendo Estando los derechos Van a mar, güey Van a valer verga No, güey, pero Este, tarde que temprano Va a estar la música arriba, güey No es un contrato Para siempre, ¿entiendes? No, pues sí Después de abril, güey Qué mono La neta, o sea Digo, sí Pero uno hubiera dicho ¿Sabes qué, güey? Pues vengan a la oficina Las cosas no funcionaron Este, ¿me entiendes, güey? Yo lo que quiero es estar libre, güey Nomás Para no tener broncas ni nada, güey O sea Estamos chambeando Gracias a Dios, güey Pero Pero queremos hacer las cosas bien, güey O sea Como es, güey O sea Profesional, pedo, pues A ver Imagínate que yo soy Jimmy, güey O el Rocky ¿Qué le dirías, güey? ¿Qué mensaje le mandarías a través de esto? Sin llorar, viejo Sin llorar No llore, no llore No, pues ¿qué le dirías? Pues, pues, ¿qué fue lo que pasó, güey? ¿Qué fue realmente el pedo del... 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 Del pinche... ¿Por qué el chino no contesta nada, pues? O sea, ¿sabes qué? ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿qué te dijeron de nosotros, güey? ¿Qué no te gustó, güey? O ¿Cuál fue el problema de que... De que ya nos... Ya nos paraste así en seco, güey? ¿Me entiendes? O porque realmente, no, ya... Sabes que, ¿sabes qué, muchachos? No funcionó Hacemos un contrato de renuncia Y se acabó, güey? Sí, no hubiera pasado absolutamente nada, güey O sea, no hay pedo, güey No nos hubiéramos aguitado Al contrario Darles las gracias Y... Y... Todo bien, güey Dice la canción Que un contrato mal escrito Nos brindaba la esperanza De hacer algo... De hacer refuego Lo que dice el corrido Entonces... No porque... No porque se fue para abajo esto Nosotros nos vamos a rendir Nosotros nos rendimos Pura la verdad, dice el viejo Este... Nomás tiramos la toalla Pero en la playa Nomás nosotros, güey Yo tiro la toalla en la playa Dice mi papá, mi mozo ¿A qué, güey? ¿A qué, güey? ¿A qué, güey? En vivo, güey Déjame, desvelo Hasta las 5 de la mañana Viéndote, güey No mames, güey Qué perro, ¿no? Muchas gracias Y... Oye, y... Te pregunto eso Porque yo sé que Jimmy Lo va a ver, güey No, pues, este... Espero y que... Que haga una respuesta... Sí, güey En buena onda, güey ¿Sabes qué, güey? Ya no quiero saber nada de usted, güey Están libres o lo que sea, güey Pero un buen pedo, güey No pasa nada, güey El corrido realmente no menciona nada Palabras agresivas No es para pelear Sino es algo que... Es composición de mi compa Marcos Villegas Entonces... Es algo que se... Que salió, salió, ¿no? Este... Y pues realmente no menciona nada agresivo Sino... Como la pura verdad, ahora sí Como dice el corrido, ¿no? Quiero... Quiero mandar un saludo A mi cuadro guerrillero Mi... Mi mujer Omars Eh... Z71 Te amo, mi amor Igual a... A Tatequieta, ya sabes Pinches sentidas Perras desgraciadas Albondigueras Eh... Bueno, y ahora sí seguimos con esto No, y es que... Mira Eh... Pasa algo muy... No sé Apenas ustedes deben saber Él se invirtió Dinero Por lo del disco, güey Y los cuatro videos nomás Entonces... Si el pedo es el dinero Que no le den la carta ¿Por qué no...? Bueno, tratar de... Llegar a un arreglo entonces De que se le reembolse el dinero Que se gastó O sea, obviamente con... Con números reales No inflados Y decirle ¿Sabes qué, güey? Te reembolsamos Pero... Pues... No nos echa a perder Todo este año que nos resta Sí, mon Pues... Solamente Dios Sabe Lo que va a pasar Este... Pero lo único que sé Es que... Así como Dios da Dios quita, carnal Y... Nosotros no nos vamos a dejar Eh... No vamos a parar de trabajar ¿Me entiendes? No, no Es que te puedes chambear, güey O sea, el contrato abarca nomás Estados Unidos O México también Inglaterra París Todo la verga No, güey Aquí en Estados Unidos, güey O sea, nomás... En Estados Unidos Es donde realmente Está el dinero, pues Sí, mon Donde estamos sentados Chingada madre, güey Pues... ¿Qué? ¿Qué dijera? ¿Qué? ¿Qué les podría decir, güey? Simplemente que Es un caso más De varios Que han pasado por aquí A lo que yo miro Y van a seguir pasando, güey Porque... Ya mirabas que había un pleto De los eslabón Con... Con él Y luego Que los agarró Del Records Y... Esa es fecha No somos los únicos ¿Me entiendes, güey? Y aparte Pues incluso grupos, güey Fuertes que tiene También se ha agarrado, güey Este... Entonces, ¿quién es el problema aquí, güey? Aquí lo que dijo el Gaby El Gaby Roja es muy cierto, Fled No ocupan una empresa, güey No ocupan una compañía Ocupan nomás un buen marketing Nomás alguien que le mueva la agenda Y con eso la hacen, güey Obviamente Aunque también Nuevamente una cosa Hay que pegar un empujoncito Pues todos por empujoncito Buscamos esto, mira Por un empujoncito ¿Verdad? Porque realmente Para poder Hacerte a conocer Necesitamos de perder Y decir Aquí está un billetito Un incentivo Inviértenle Porque si no hay inversión Porque si no hay inversión Pues la gente no te conoce Es como cuando va a ser Una pinche taquería Porque todos somos taqueros Y ahí está Jimmy Salió de una taquería Este... El Tony Alianza También tenía una taquería Todos son taqueros A la verga ahora Todos traen millas de taqueros Entonces Pues es lo mismo Si vas a poner una taquería Tienes que meterle un billete Para que estés a conocer Entonces Yo creo que Es más fácil A lo mejor Buscar una persona Que te invierta A decir Un socio Oye O no socio Simplemente Si ustedes creen en su proyecto Buscar una persona Que le diga Ey güey Préstame un millón de pesos Te dejo esta casa En garantía Esta propiedad Vale uno y medio Y aquí está muy normal Pero Que el grupo Insiste de acuerdo De que si llega A valer verga la cosa Pues que cada quien Le toque la parte Que le corresponda Creo yo ¿Para qué? Para que no tengas Que volver a pasar Por lo que estás pasando Es la realidad Pues que son las experiencias Que va aprendiendo uno Como músico Me imagino Me imagino Que tú ya has pasado Por varias cosas también Y que vas aprendiendo A través del Mira güey Me lo vas a creer O no güey En mis 23 años De músico Nunca Nunca He tenido un problema Con una empresa yo Por lo que te acabo de decir La empresa Con la uña Que yo estuve firmado Fue en su tiempo El 2011 Porque estaba Otro compañero mío Álvaro Que fue Quien firmó directamente Con Del Record Cuando estaba Luis del Villar Al frente Que hoy es 360 ¿Ok? Él está de frente Pero fue un trato Muy diferente Porque el vato Se portó Como toda una dama Comparanete El vato Compró acordeón Cuando se vino Todo el pedo De la música Así como el Gerardo El vato Compró acordeón Compró traje Todo el pedo Pagó videos No nos cobró Nada por salir Nosotros dijimos Luis ¿Sabes qué? Así, así, así Dijo el viejo Aquí está Sin ningún pedo Tenga su carta Esta madre Pues No nos está funcionando Nadie Ni varios grupos El Goyo Gastel Este Noel Torre Estábamos varios Ahí Y salimos Salimos de ahí Después de eso Pero antes de eso Estuvimos firmados Con el record Que el otro día Poncho Lizarraga Lo dijo Estuvimos firmados Con ellos Muy bien A toda madre Nunca tuvimos Un puto pedo Nos vendieron A Viva Music En su tiempo Cuando Cuando estaba Viva Music Con los aleros de la sierra Estoy hablando De años Para atrás Pero bueno Te repito En ese tiempo Creo que había Había palabra Cabrón Había más palabra Que contrato Y la gente Realmente te cumplía Cuando te prometían algo En este caso Yo estoy viendo Que es Más de prometer Que cumplir Porque muchos Están pasando Por lo mismo Es el pinche pedo Yo no sé Por qué chingados Te bajan las lunas Y las estrellas Si no Si no se Se cumple ¿Me entiendes? Este Nosotros estábamos Trabajando por nuestra parte Como dice el pinche corrido Y Y está cabrón La neta Está bien cabrón Porque pues Sin ayuda De De O sea Si tenemos ayuda Gracias a Dios Nos está echando la mano Bastante gente ahorita Varios camaradas Y varias razas Que están en el medio Y se les agradece De todo corazón Porque son contados Como dices tú La raza que te apoya Son contados Y esas razas Son las que se llevan En el corazón Realmente Lo hacen de corazón Pues Yo miro que el Gaby Digo ¿Por qué? Porque el Gaby Es un Es una persona Que yo la conozco Y los tratos Que yo he hecho Con ese cabrón Me los ha cumplido Aunque ha valido Verga la cosa Así nomás te la pongo ¿Eh? Y esos Son pocos Porque nadie Quiere perder Nadie Quiere perder Pero te negocia Y eso es lo importante Cuando tú encuentras Un empresario O una empresa Que te diga Que te diga Oye ¿Sabes qué? No está funcionando La cultura No está funcionando Pero mira Vamos a hacer algo En vez de Todo lo que te prometí Vamos a empezar Con un 20% De lo que te prometí Y depende De cómo vaya funcionando Le metemos Te jalas Ya pues O sea Ya están negociando Contigo Te están tomando En cuenta Creo yo ¿No? No ¿O qué piensas De eso? Si el Jimmy Le hace una propuesta Estaría bueno O simplemente Que le dé su carta Pues que te diré Eh güey Ahorita tengo La pinche cabeza Se me van las cabras Bien cabrón Pero Pero si Está buena la propuesta Esa que estás diciendo A huevo O sea Si el Jimmy Le hace una propuesta De trabajo Todo olvidado O sea Le dan para adelante Pues depende De la plática Depende de la plática Exacto Mira güey Es que no hay pierdes Güey O sea Gracias a Dios A la raza A la poquita raza Que nos escucha O mucha raza Que nos escucha Güey Gracias a Dios No sé si ustedes Van a hacer algo Van a hacer Van a hacer algo grande También perros Tienen un ángel Bien grande Y yo soy hombre Yo soy hombre de fe Güey Yo tengo un chingo de fe Ahorita en el proyecto Güey Y sé que vamos a lograr Algo perro Güey O sea Porque no es común El grupo No es nada común Con respeto a todos Con respeto a todos Obviamente Traemos un ángel Simplemente Con el traje El pinche pelo Pintado Los del culo Azules También Pónganse los fundidos Azules Y chingo de madre Que en caliente Y eso Pero van a estar Igual que cuando Estaba Los fundidos Norteños Los cambiaron Por lo mismo No podemos Ni modo Que salga En la tele En el radio Así Pero a lo que voy Es que creo Un proyecto Y sé que Tarde o que temprano Se va a hacer algo Si Dios quiere Va a saber Y espero Contar con tu amistad Aquí en adelante Aquí tienes unos nuevos amigos Para lo que se ofrezca Aquí estamos Neto Corazón El Tony Alianza Amigo del Jimmy Puede hablar con él No te hagas a la verga Tony Llámalo y dile Tengo un pitufo Llorando cabrón A la verga Porque lo mando A la verga Puto Que haga algo Que haga algo El cabrón Que lo meta el Jimmy Que lo meta allí Nada Todo Que pase Lo que tenga que pasar Dice Pinche Abby ¿Qué le pusiste Allí de Cristian Lodal? Ay, 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 ay La mamada ¿Qué pasó? Ando muy perdido Con eso Yo la verga No sé qué pinche Lleno Están hablando Es que si Si se hubiera hecho Un ratito Como ya estaba Esa manera Estaba hecha Con el de la guitarra Con el Lumar Pero pues Ya no contestaron Si se escuchaban Bien emocionados Nosotros Y ellos Y de repente Ya no me contestaban Los mensajes del Whatsapp Diría el pinche y babo Ya no contestaban Los mensajes de Whatsapp Y pues te quedas Pues qué está pasando O sea Está medio cabrón Que nos estén frenando Tan feo No sabemos qué Por qué Ese es el dilema Es la pregunta ¿Qué fue lo que pasó? O sea Nomás que contesten eso Y se acaba No pasa nada ¿Me entiendes? Porque ya estaba Todo bien machín O sea Con una pinche Con un empujón Como es esto Que nos hubieran dado Un dueto Una entrevista Con Pepe Garza O lo que sea El pinche grupo Se hubiera ido para arriba Machín Porque pues Hay elotes Hay elotes Y yo tengo un chingo De fe Me da mucho gusto Que tengas la pinche Tu estima Bien pasada de verga Eso me encanta De ti Y me imagino Que el grupo también Porque Pues tú sabes Que con un Con alguien Y confían Ustedes 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 pegan A la verga Por pocas palabras Y eso está perro O sea Simplemente Si no creen Ustedes Como le decía el Jorge ¿Quién va a creer Ustedes a la verga? Si da lástima Si tú no te das lástima Le diste lástima Al otro Pero si te sientes seguro De lo que tú traes Le vas a dar seguridad También a la gente Que te está viendo Es la realidad Entonces Pues nada Les deseo yo Lo mejor No sé ¿Qué quieren agregarle? ¿Algo más Que quieren agregarle A la plática? A ver No pues Dale la gracia A la raza Que nos está apoyando A ver Machine Machine Y a la gente Que no nos conoce Que se den la oportunidad De escuchar nuestra música Y los proyectos Que se vienen encima De grabar con banda Porque vamos a grabar Con banda Y próximamente Con un cirreño Lo que sea O sea Nosotros estamos abiertos A tocar lo que sea O sea Con banda Un cirreño De todo No más Te voy a pedir un favor Halo por mí A ver Si vas a salir un video Con un cirreño Un campirano No sabes Con ese pelo civil Halo por mí Por la mitad Que tenemos tú Y yo aquí en adelante O un sombrero Oh sí Pero no ese pelo No Respetame por favor Porque Va a tocar un tubero Para no salir yo Ah güey Porque ya Yo no te puedo asimilar Viéndote con un Con un campirano A ver con un guitarrero Ahí un lado Y con la pinche cabeza Así No güey Respetame cabrón Respetame Yo te voy a querer Más que nunca Un cabrón tocando la tuba No te asustes Sí A huevo A huevo No plepos Les deseo lo mejor Espero que Espero que todo esto Se resuelva Realmente se los digo De corazón Porque como te digo Yo entiendo El idioma Que ustedes están hablando Perfectísimamente Esa es la diferencia Está con otra persona Que no entiende Que solamente Les vale verga Lo que pasa por aquí A mí no me vale verga Cada Cada grupo Que pasa por aquí Se lleva un pedazo De mi corazón A su casa Créanmelo Sin mucho verbo Tony Así andas con tu pelo Por las calles de Nueva York Esta es la verga Tony Deja a este mamá Güey Pasando horrible Kichi Tony Pero todo bien Pues muchas gracias De verdad Aquí tienen un camarada Y pues A la orden Cuando quieran Traigan algo nuevo Otras cosas Lo que quieran Se sientan incómodos O lo que sea Aquí tienen las puertas abiertas Cabrones Vamos a cerrarse Muchas gracias Muchas gracias Ánimo players Cuídense mucho Ánimo